Las noticias más importantes de este 11 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. La Dirección General de Centros Penales permitió el ingreso al medio internacional Noticias Caracol de Colombia al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, SECOT, donde hasta el momento ningún medio nacional ha tenido el aval para ingresar. El medio internacional realizó un informe sobre el centro penitenciario y las denuncias a violaciones de derechos humanos. Durante el recorrido, fueron acompañados por el Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara. En el reportaje, Guzmán insistió en negar la aplicación de torturas en el interior de los centros penitenciarios de El Salvador, a pesar de las denuncias de organizaciones sociales que reportan 180 fallecidos al interior de los centros penitenciarios en el marco del régimen de excepción, muchos de ellos con signos de torturas. El Comité de Regularización de la FESFUD, con apoyo del director de Selecciones Nacionales, Diego Gama, aseguró este lunes que están negociando con el cuerpo técnico de la Selección de El Salvador, encabezada por Hugo Pérez, para dar por finalizada su relación contractual. El técnico salvadoreño asumió el mando de la Selección en abril de 2021, luego de haber dirigido a la Selección Sub-23 en el torneo preolímpico de la CONCACAF y llegó para reemplazar al estratega mexicano Carlos de los Cobos. Además, la FESFUD agregó que ya están buscando alternativas de candidatos para dirigir a la Escuadra Nacional en sus próximos compromisos de la Liga de Naciones y de eliminatorias mundialistas. La noche del domingo, El Salvador perdió 2 a 3 ante Trinidad y Tobago, resultado con el que El Salvador queda eliminado de todas las posibilidades de clasificar a la Copa América. Un nuevo grupo de vendedores del Centro Histórico de la Capital fueron desalojados por la Alcaldía de San Salvador de la Segunda Avenida Sur y la Sexta Calle Oriente en los alrededores de la Nueva Biblioteca. A través de sus redes sociales, la Comuna Capitalina informó que el retiro de puestos de los comerciantes por cuenta propia es resultado del diálogo con la administración del alcalde Mario Durán. Hasta el 23 de junio pasado, alrededor de 35.000 vendedores por cuenta propia han sido desalojados por la Alcaldía de San Salvador de unas ocho o nueve cuadras del centro de la capital, explicó Moisés Pérez, líder del Movimiento de Vendedores por Cuenta Propia. Socorristas y personal de Protección Civil reanudaron la mañana de este lunes, 11 de septiembre, la búsqueda de Catherine Cruz, de 16 años, quien durante una fuerte lluvia fue arrastrada por una correntada la noche del domingo en el municipio de El Congo, Santa Ana. De acuerdo con familiares, la joven fue reportada como desaparecida a eso de las seis de la tarde, luego que fuera arrastrada por el agua hacia una quebrada ubicada en la colonia Las Brisas, donde residía. La búsqueda inició la misma noche en el lugar, sin embargo, tuvo que ser suspendida debido a las condiciones climáticas y a la poca iluminación. Las labores para encontrarla se reanudaron hoy, con aproximadamente 67 personas informaron cuerpos de socorro. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.